Hay historias que valen la pena ser contadas, pero hay otras que es mejor vivirlas. Por eso, quiero presentarles la historia de Violeta. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces, vamos a darle la bienvenida a Violeta. Última llamada para el vuelo con destino a Buenos Aires. Recién llegada a Buenos Aires, luego de vivir durante años con su padre en Europa, su protagonista, Violeta, ingresará a la prestigiosa Academia de Artes Combinadas Estudio 21. Me parece que se acabó la paz. ¿Abriendo paso? ¿Vamos? A ver qué no entiendes. Te dije que tiene dueño, ¿o no? La rivalidad entre grupos y la disciplina por parte de los maestros convierten a esta historia en una apasionante aventura. Como en el escenario, el espacio se lo tiene que ganar todos los días. Porque afuera hay miles tantos o más talentosos que ustedes. Violeta vivirá infinitas experiencias junto a sus compañeros del estudio. ¿Cómo te fue en tu primer día? Mientras descubre su verdadera vocación. Cantar. Violeta está llegando. No te la pierdas. Vas a cantar, bailar y ser parte de este grupo de adolescentes que va a cambiar tu vida. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden que todavía queda mucho más Violeta por descubrir. Chao.